Ni a favor de la legalización de las drogas, ni a favor de dar a conocer sus bienes patrimoniales. Es la postura del candidato del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, al gobierno de Jalisco, Fernando Garza, quien este martes encabezó una pega de calcomanías en la zona del mercado de Atemajac. Creo que no sería la solución, sí, porque sí, a lo mejor bajaría un poco la violencia, pero a lo mejor aumentaría al haber mucha droga en la calle la cantidad de personas que consumirían estos enervantes. Por cierto, durante la pega de calcomanías, varios ciudadanos confundidos le preguntaron a Fernando Garza por Enrique Alfaro, candidato de la izquierda al gobierno de Jalisco. ¡Gracias!